Frenazo en la economía alemana. Los principales institutos económicos de este país han presentado un informe en el que advierten de los meses complicados que se avecinan por la crisis de la eurozona. Berlín sufrirá un fuerte frenazo y se acercará peligrosamente a la recesión. Las cifras son estas. Para 2011, el crecimiento económico, según este informe, será del 2,9%. Las previsiones habían apuntado hasta el 3,6%. El PIB en 2012 aumentará un 0,8%, muy lejos del 2% previsto. Los economistas señalan que la inflación continuará alta el 2,3% este año y el 1,8% el siguiente. Sí hay un comportamiento mejor en el empleo. La tasa de paro del 7% bajará en tres décimas. Y el déficit se mantendrá por debajo de los niveles marcados por Europa. Será un 0,9% en 2011 y un 0,6% en 2012.